¡Ah! Ya llegó su gallo fino, el mejor huevo que se ha puesto por aquí en el norte. ¿Verdad Luisito? ¡Ah! ¡Qué ovole! Ahora sí gallinas cloecas, ya llegó su gallo fino, ya podrán estar contentas, yo les cambiaré su nido. No le tengan miedo al otro, ya lo ven que no es tan fiero, nomás cinco es colonazos y me entrega el gallinero. Esas pollas presumidas, porque no caclaran quea, no le hace que duergan alto echándoles maíz de apea. Pero ¡ay! Kikiriki, con gusto vuelvo al gallinero en que nací. Pues hoy, sin presumir, el mejor huevo que se ha puesto por aquí. Yo sí soy huevo de gallo, y no hijo de... incubadora. Esas gallinas tan chulas, son las que andaba buscando, me gustan por lo maduras, porque hacen más gordo el caldo. Aquí está su mero dueño, y váyanse acostumbrando, la polla que no me llevo, la dejo cacaraqueando. Por si quieren encontrarme, duermo en el palo más alto, porque los gallos de arriba salgan a los de abajo. Pero ¡ay! Kikiriki, con gusto vuelvo al gallinero en que nací. ¡Ay! Kikiriki, con gusto vuelvo al gallinero en que nací. Pero ¡ay! Kikiriki, con gusto vuelvo al gallinero en que nací. Pues hoy, sin presumir, el mejor huevo que se ha puesto por aquí.